Hola chicos, soy Yuman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Y hoy chicos es un día muy especial porque estrenamos nueva sección llamada Números Creepypasta Y bien chicos, antes de nada, para dejarlo bien claro, voy a retar otra vez a mi equipo Creepy, ¿vale? Que son Jotabilis, Chupita, el Twister y me llaman Freddy Bueno, el primero va a ser Jotabilis, más conocido como Jotabilis Y reto a Jotabilis Bien Jotabilis, te reto a la invocación de Smile.doc Reto a Chupita, más conocido como el padre secreto de Justin Bieber Bueno, a Chupita le reto a la invocación de Tails Doll El Twister, también conocido en su barrio como Bustamante, ¿vale? Bueno, a él le voy a retar a El Ritual del Silencio Y bueno, y el que faltaba, ¿no? Y bien chicos, falta uno, ¿vale? Falta Me Llaman Freddy, también conocido como El Hombre Espárrago Freddy, te reto a la invocación de Tenderman Y bueno chicos, tengo que decir también que mis compañeros van a hacer un número creepy, ¿vale? En sus canales, así que por favor, no te lo pierdas Si no sabes cuáles son los canales de ellos, pues bueno, lo voy a dejar en la descripción del vídeo Ya sabes, doble clic y entras a sus canales, ¿no? Así que bueno, tengo que decir que esta sección es muy nueva, ¿vale? Es como si fuera una especie de invocación y número maldito, ¿vale? Y por qué, porque vamos a hacer una especie de invocación o ritual para atraer a este personaje, ¿vale? A nuestro mundo, ¿ok? O bien, se puede venir a tu casa y te la puede liar bien parda en tu casa O te llama por el móvil, ¿ok? O las dos cosas, no se sabe Nos hemos informado bien y puede pasar muchas cosas, ¿vale? Así que bueno chicos Espero que salga todo bien Espero que ellos también tengan mucha suerte Y nada, como siempre digo Apaga las luces, sube el volumen Un poquito de Coca-Cola Y palomitas, joder Así que chicos Que empiece este número creepypasta Deberíamos So good So good Sonic Sonic Punto Excel Punto Excel Sonic Yo te invoco Vale Bueno chicos Tenemos todo preparado Tengo que decir que bueno Es muy importante poner una hoja Con el tema de Sonic.exe, ¿vale? Tenéis que poner el nombre en color azul, ¿vale? Con un rotulador o cualquier otra cosa que pinte Pero que sea azul, ¿vale? También tenemos que tener tres velas azules Que bueno, es como una especie de tributo para Sonic.exe Y tenemos que tener también dos velas negras Que es para darle más fuerza a este ritual o invocación, ¿no? Como lo quieran ver Así que bueno Bueno, a continuación Tengo que leer la típica frase creepypasta, ¿vale? Tengo aquí el móvil Hay que recordar chicos que esto es para atraerlo, ¿vale? Así que lo tenemos que atraer Y supuestamente nos tiene que llamar, ¿vale? También he leído por ahí Que bueno, te pueden pasar cosas en tu casa Porque a lo mejor no te llama Sino que viene a tu casa, ¿vale? Y si no viene a tu casa Te llama Bueno, son unas paranoias Pero bueno Sonic 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 Enseñame tu lado más oscuro Enseñame tu lado más siniestro Enseñame tu lado más maléfico Sonic 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 ven a por mi, ven a por mi, Sonic ven a por mi, te reto a que me llames, te reto a que bueno chicos, hay que tener mucha paciencia ahora, vale, si vemos que no pasa nada, volvemos a repetir otra vez todo, vale, porque muchas veces no sale a la primera, muchas veces hay que grabar y grabar y grabar hasta que pasa algo, Sonic, enséñame tu lado más oscuro, Sonic, enséñame tu lado más siniestro, Sonic, enséñame tu lado más maléfico, Sonic, 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 Sonic ven a por mi, ven a por mi, vena a por mi, ven a por mi, Sony, ven a por mí Te reto a que me llames Te reto a que me llames Te reto a que me llames Te invito a mi casa Sony, 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 ven a por mí Ven a por mí Te reto a que me llames Te reto a que me llames Te reto a que me llames Te invito a mi casa Chicos, punto ex se pone aquí, ¿vale? Manos libres, rápido Pone X, ¿vale? Pone X Pone X Come on ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¡Suscríbete! 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 Están golpeando la puerta chicos No sé si la cámara lo estará grabando No sé si la cámara lo estará grabando ¿Alguien me puede explicar qué coño es esto? Me está saliendo una imagen de Sony.exe y la música creo Una de las músicas de .Sony Bueno chicos estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Esto que coño es Esto que coño es Joder Me va a romper el puto móvil Me va a romper el puto móvil otra vez Quítate, 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 quítate. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Joder Joder Bueno Bueno chicos Joder Eh Chicos están golpeando La puerta vale Bueno ahora parece que se ha Calmado la cosa Pero Han estado golpeando la puerta Chicos tengo ahora mismo El trípode es decir no lo he No he quitado la cámara vale Porque quiero grabar lo que está pasando Vale Si es Sony.exe o algún ente burlón O alguien que ha venido por él O no sé O es O es él No sé es que no se haya que pensar Manifiéstate Si estás ahí manifiéstate Hola 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 Bueno Es que ya chicos Ya estoy muy nervioso Le estoy diciendo hola a esto Y claro esto no me va a contestar Ni de coña ¿Hola? Vamos a ver si ¿Hola? A ver si me devuelve el golpe o algo Manifiéstate Mira creo que acaba de dar un golpe ¿Hola? No se escucha nada ¿Hola? Chicos no sé si lo están Lo están La cámara no está O lo oyen Son golpes muy bajos Son golpes muy bajos Bueno chicos Estoy flipando ahora mismo En colores ¿Vale? Estoy flipando en colores Yo no sé que coño ¿Vale? ¡Madre! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¿Por qué? ¡Madre nuestro que está en los cielos Santificados en los nubes Vengan nosotros a tu reino Hace tu voluntad Bueno chicos Acabo de dar un rodeo por toda la casa Y no hay absolutamente nada ¿Vale? Eso sí He echado agua bendita por todas las puertas También he puesto sal He hecho una sal de línea en cada puerta Y ahora voy a hacer una limpieza ¿Vale? No puedo hacer una limpieza en profundidad Porque bueno No tengo los accesorios que hay que tener Porque bueno Muchos accesorios ya se me han gastado Pero sí tengo algo para hacer una limpieza básica ¿Vale? Así que bueno Para cerrar esto ahora mismo chicos Tienes que coger el papel Que yo ya lo he hecho Cogen el papel de Sony.exe Y lo queman ¿Vale? Las velas después también Las parten por la mitad Y la tiran a la basura O la pueden enterrar en cualquier sitio ¿Vale? Así que bueno chicos Yo creo que ya ha sido mucho por hoy Espero que la cámara Haya grabado Lo que mis ojos vieron ¿Vale? Eran unas putas manos Como Tenían una especie de Creo que eran guantes Pero bueno Tengo que analizar el vídeo Espero que ustedes también lo analicen Me dejen vuestra opinión De esta mierda Esta locura En los comentarios Y nada chicos Recordad The Yoma Show Siempre con vosotros Ver no es creer Creer es ver Así que hasta el próximo vídeo Y nada Flipando En colores Y nada Lo suena No No El No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!